Araña Yondir, 1990, 9 metros, 48 líneas, año 2006 Está con sensores SM500 en todas las líneas Tiene los cuerpos revisados, tapadoras rellenas con duro Discos nuevos Acá el brazo de la tapadora ya se pasó a Rubleman Limitadora tiene alguna nueva, en su mayoría son usadas, pero están todas buenas Tiene un buen labio todavía Una caja para regulación de semilla Cubierta de mando, está buena Tiene algún detalle de estética acá y allá Pero el chasis se ve sano Las cubiertas son Fexton Está son ¡Gracias!